Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Chivas, Luis Miguel y más. Las predicciones de media semana de Monividente. Monividente llegó para quedarse en el mundo del espectáculo, y esta vez el Portal 1 Televisión, publicó una grabación sobre las predicciones de la astróloga, causando euforia como en cada emisión. Todo comenzó cuando Monividente dio a conocer que en el ámbito de los espectáculos, hay dos predicciones que dejarán con la boca abierta a los cibernautas. Nos referimos con esto al concurso Miss Universo y al cantante Luis Miguel. En relación con el concurso Miss Universo, Monividente explica que el triunfo será para las candidatas de Colombia, México o en su caso una de Asia. Por lo que la corona quedará en aquellas zonas. Sobre el ámbito deportivo, Monividente subraya que el equipo de las Chivas se posicionará en el segundo lugar en el Mundial de Clubes. Lo que representa una excelente noticia para los fanáticos de la escuadra rayada. Centrándose en sus poderes místicos, la astróloga Monividente argumenta que el volcán Popocatépetl no hará erupción a pesar de seguir con algunos problemillas, por lo que los ciudadanos podrán estar tranquilos en esta temporada. Para Monividente los signos del Zodíaco son un tema de cajón en sus predicciones, por lo que asegura que las personas nacidas en las siguientes constelaciones tendrán mucha suerte en la semana. Aries, Sagitario y Génilis. Brindando, por supuesto, los números mágicos 09, 14 y 27. Suscríbete y activa la campanita para más videos.